Bueno, la verdad que nos tomó por sorpresa porque una reforma educativa como la que estaba planteando el Ministro de Educación de Nación, la verdad que merece la discusión en paritaria nacional con los representantes de los trabajadores, que en este caso son los gremios. A ver, nosotros consideramos que ya la ley nacional plantea la extensión de la jornada de forma paulatina en todas las primarias y que es necesario avanzar en este punto en poder ampliar la jornada a lo que sería, hay tres modelos de jornada hoy en primaria, que es la jornada simple, la jornada completa y las jornadas extendidas, que son cuatro horas, seis horas y ocho horas. Pero bueno, para poder hacer este avance en lo que es la extensión de la jornada, hay que poder analizar muchas variables. Una de ellas, por ejemplo, es la infraestructura, ¿sí? En qué condiciones se va a poder ampliar la jornada. Hoy por hoy, si pensamos en la provincia de Buenos Aires, no son todas las primarias las que tienen esta posibilidad, ¿sí? Hace unos años atrás se abrieron más escuelas, se extendieron las jornadas en varias escuelas, en Olavarría, por ejemplo, pero no se pudo hacer en todas las escuelas por un problema de infraestructura, básicamente. Entonces, creemos que es interesante la propuesta, necesitamos conocerla en detalle, porque no tenemos los detalles del proyecto, porque en estas condiciones en las que hoy está el sistema educativo, no sería viable para muchas instituciones. Y una de las cosas que también nos preocupan es el tema de la carga, la sobrecarga en el trabajo docente, ¿sí? Porque siempre se está mencionando una hora. Nosotros creemos que una hora, hoy, como está planteado el sistema educativo en la provincia de Buenos Aires, estaría complicando a los docentes, sobre todo a aquellos que trabajan en dos cargos, como las instituciones, que como te decía, que es una realidad, que muchas instituciones, por ejemplo, de nuestra ciudad, un edificio alberga tres escuelas. Entonces, incrementar una hora más realmente dificultaría la tarea. Y también el tema de la organización familiar, esta, ¿no? Que querer implementarlo a esta altura del año, bueno, vos viste que en un principio se hablaba de implementarlo en mayo, ahora se está hablando después del receso invernal, a esta altura del año, hacer un replanteo de lo que es el trabajo de los docentes, y la organización familiar es muy compleja, porque, bueno, sabemos que el trabajo regula la vida familiar, y ya a esta altura del año, ya las personas están organizadas de cierta manera, y sería una dificultad más que se le suma a la cuestión edilicia. ¿Cuál es el argumento del Ministerio para ampliar una hora más las clases? Yo creo que es calidad educativa, y si hablamos de calidad educativa, nosotros como SUTEBA somos los primeros en aportar a ese debate, porque apoyamos y queremos que haya más calidad educativa. Pero hay que mirar las condiciones reales que tenemos, ¿sí? ¿Van a guardar un llamado del Ministerio? Tenemos pautada una reunión para el lunes con SILIONI, en la provincia de Buenos Aires, el Director General de Cultura y Educación, para poder discutir sobre este tema. En relación a la paritaria docente, nosotros firmamos un acuerdo en el mes de febrero, y, bueno, una paritaria corta, que era de 9 meses, que terminaba con un acumulativo de 43 puntos. Ya este mes, a principio de mes, cobramos el primer tramo, que era un 16%, lo cual hoy, con el acumulativo de inflación que tenemos, por el aumento que hubo en los precios, sobre todo en la canasta familiar, que es donde va la mayor parte del salario de los trabajadores y las trabajadoras, estaríamos dos puntos arriba nada más. Por lo cual, entendemos que es necesario, si este esquema se vuelve a repetir en el mes siguiente, que creemos que lamentablemente va a ser así, que es momento de conversar con el Ministro de Trabajo para poder pensar un nuevo esquema, aplicar la cláusula de regulación, para plantear un nuevo esquema en lo que serían nuestros tramos de aumento. ¿Ya fueron llamados para una reunión? Presentamos una nota el lunes y estamos convocados para la semana que viene, sí. ¿Qué puede cambiar en la paritaria a partir de esta intención de ampliar el horario escolar? A ver, tenemos que conocer el proyecto en profundidad, ¿no? Porque, como te decía hoy, una reforma educativa se da con la voz de los trabajadores y las trabajadoras de educación. Y por supuesto que si se amplía una hora más, o en realidad nosotros lo que decimos es, vamos a la jornada extendida de seis horas, o vamos a la completa de ocho horas, por supuesto que se incrementa también el salario. Por lo tanto, una de las cosas que hay que evaluar es el tema del presupuesto, principalmente.